¿Qué tal viajeros? En esta ocasión vamos a recordar la rima Los oficios, canción que trabajamos en el reconocimiento rítmico del módulo 10 de la semana 4. Bueno niños, vamos a trabajar una canción que ya trabajamos anteriormente, bueno se llama Los oficios, vamos a cantarla y dice así, 1, 2, 1, 2. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Vamos a dejarla hasta ahí. Entonces les voy a pasar instrumentos de percusión. Listo, muy bien. Y vamos a tocar el ritmo de las notas, el ritmo real. Un, dos, un, dos. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Bueno, ahora vamos a identificar con sonidos vocales el ritmo de la canción. ¿Y cómo lo hacemos? Las dos corcheitas que están acá vamos a decir casa, y la negrita le vamos a decir pan. ¿Cómo es? Las corcheas son qué? Casa. ¿Y las negras? Pan. Entonces, esto suena así. Casa, pan. Casa, pan. Casa, casa, pan. Van a cantar fuerte este pedazo. Un, dos. Casa, pan. Casa, pan. Casa, casa, pan. Pan. Sol, 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 mi, la, sol, fa, mi, fa, re. Dígamoslo otra vez. Sol, 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 mi, sol, sol, mi, la, sol, fa, re, sol, fa, mi, re, mi, do. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar las notas de la canción con el ritmo de la canción. Sería así, escuchen. Sol, sol, mi, sol, sol, mi. La, sol, fa, mi, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, re, sol, fa, mi, re, mi, do. Ahora todos. Un, dos. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, la, sol, fa, mi, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, re, sol, fa, mi, re, mi, do. Ahora, vamos a partir el grupo en dos. Ustedes van a tocar los instrumentos. Nos van a acompañar a nosotros que vamos a cantar la canción con la letra. Vamos a ver. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Quiero ser, quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Muy bien, niños. Un aplauso para ustedes. Listo, viajeros. Chao. Chao, viajeros. Chao. 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 Gracias.